El Instituto Nacional de Colonización y MEVIR firmaron un convenio para mejorar el trabajo conjunto y atender la situación de algunas zonas complejas que tiene el país. Así lo destacó la ingeniera Jacqueline Gómez, presidenta justamente del Instituto Nacional de Colonización. Es un convenio marco que lo que hace es ordenar y articular y mejorar la ejecución que venimos llevando adelante entre el Instituto de Colonización y MEVIR. Nosotros tenemos un conjunto de antecedentes históricos de trabajo con MEVIR, pero la verdad que en el 2005 acá hemos profundizado mucho este trabajo y en el último quinquenio, en el 2010 en adelante, tenemos más del 50% de las intervenciones en los últimos años. Lo que pretendemos con este convenio es organizar el trabajo, focalizar en todo lo que es la nueva colonización. Cada vez que el Instituto compra un campo y hace un proyecto de planificador, que en general involucra a unidades de producción familiar y unidades colectivas, se requieren inversiones en vivienda, en tambo, en galpones, en caminería, en electrificación, en pozos de agua. Toda esa intervención la hacemos en conjunto con MEVIR, que tiene el equipo técnico y el expertise para hacer estas tareas. Entonces, lo que el convenio busca, sin ninguna duda, es complementarnos en las capacidades y las condiciones que cada una de las dos instituciones tiene en su especialidad. Nosotros trabajamos en el proyecto colonizador, en la planificación del uso del suelo, en el apoyo a los colonos, pero todo lo que es infraestructura de todo tipo, vivienda, infraestructura productiva, hasta el pozo de agua, y en la caminería para poder llegar, me parece que en esa tarea MEVIR nos ha dado un apoyo impresionante y un asesoramiento técnico vital para el Instituto.